Twitter, Faro Uruguayo, los que me quieran seguir ahí, lo puse. Y vamos a hablar de las dos jugadas, muchachos, de las dos jugadas. Primero, España fue ayudada por el arbitraje y fue campeona por el arbitraje, sin dudas. Acá está la prueba, primera prueba. Gol en offside, adelantado. Este pie está adelantado a esta rodilla, adelantada. Offside, clarísimo, clarísimo. Número dos, esta mano, más grande que una casa, contra Alemania, no cobrada. Nunca existió un offside, nunca. Nunca se paró para revisar esa jugada, nunca hubo una mano, tampoco como están diciendo el alemán, tampoco. Esto es un penal más grande que todo España, y mirá que España es grande. Pero más grande que toda España, y no se la cobraron. Pero lo más chistoso de todo es esto. Esto es lo que muestra la televisión, que esto no es real, porque esta imagen no tiene nada que ver con esta imagen. No tiene nada que ver, esto es otra imagen real, esto es lo real. Y lo otro es lo inventado, que lo inventaron. Esto es un invento, esto es un invento. Esto es un invento. Y esto, también, es Yamal, cuando España queda eliminado del Mundial, está con la camiseta de Marruecos, y miren lo que hace. Miren, este es Yamal, este es Yamal. Mirálo. Y ahí va a agarrar, festejando. Tranqui. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y mirálo ahora, mirálo ahora. Tomá, besito, besito a la de Marruecos. Besito a la de Marruecos. Y me dicen, ya, tenía 14 años. Si a los 14 años no sabés por qué selección hinchás y no sabés de qué equipo sos, es raro. Porque a los 14 años ya sabés de qué equipo sos, qué selección te gusta, eso la ha dado. En otros ámbitos de vida, en otras decisiones de la vida, yo te entiendo que a los 14 años no estás pronto todavía ahora. Para saber de qué equipo sos, ya cuando sos chiquito ya sabés cuál te gusta y qué no te gusta, y esa es la realidad. Así que, muchachos, no me vendan humo, por favor. Se los pido porque me tienen cansado. Me tienen cansado de verdad. De verdad se lo digo, ¿eh? No me cansen más. Por favor, muchachos, no me digan boludeces. Me duele el corazón a veces de las boludeces que escuchan. Me duele el corazón. ¿Cómo me van a decir a mí? España es más grande que Uruguay, muchachos. Por favor. Por favor, muchachos. Si Uruguay fuera ayudado por el arbitraje, como lo es ayudado España, tendría muchas más copas y mundiales. Porque España también fue ayudado en el mundial que ganó en 2010. Así que, muchachos, en ese mismo mundial que a Uruguay lo sacaron. Porque en ese también le chorearon a Uruguay. Vamos, muchachos. No me quieran comparar a España con Uruguay. No me quieran decir que España es más grande que Uruguay. No, no, no. España es más grande y es conocida por Barcelona y Real Madrid, en el cual sí son grandes, pero por muchos sudamericanos. No por muchos españoles. Así que no me vendan humo. A mí no me vendan humo, de verdad. Porque yo veo fútbol hace mucho más tiempo que mucho de los que están acá. Y España antes no se dedicaba ni a jugar al fútbol, muchachos. España no jugaba en el fútbol. Era de toro. Lo mejor que tiene España son las mujeres que son muy bonitas. Y pobre, cómo matan a los toros. Pobrecitos toros. Pobrecitos. Ay, mamá querida. Ay, mamá querida. Por favor, muchachos. No jodan, en serio. Porque si no me hace mal. Me hace todo mal esto. Me hace todo mal, muchachos. Me hace todo mal. Ay, loco. Dios querido. Pero bueno, voy a escuchar los comentarios. ¿Cómo ves la final de hoy, Fabri? ¿Ves una linda final o pensás que será medio medio? Sinceramente, amigo, espero una buena final. Yo quiero una buena final. Yo quiero una buena final. Yorondi no guayo. Pero, muchachos. Pero, muchachos. Yo tengo... A ver, a ver, a ver. Esto no es soft side. Esto no es soft side, muchachos. Esto es soft side fino, pero soft side. ¿Qué me están hablando? Esto no es soft side. Miren esta pierna acá. El pie este. El pie acá. Tiremos la línea. Tiremos la línea imaginaria. Hay que tirar a la rodilla, ¿no? Porque a la mano, ¿no? Porque no se puede jugar con la mano. Acá está el pase. Es increíble. Es soft side, muchachos. Yo quiero... Quédense con esta imagen, por favor. Esta imagen. ¿Es lo mismo que esto? Esto es una tomada de pelo. Esta imagen es una tomada de pelo. De verdad lo digo. Esto es... Esto, la verdad, que es como que lo hagamos... Cualquiera hagamos una imagen y lo agarremos nosotros. No es lo mismo ni en pedo. No es lo mismo ni en pedo. No, no, no. No es lo mismo ni en pedo. No, no. No. No, no. Que dice que es lo mismo acá. Estamos todos locos. No, no, no. Esto no es lo mismo que esto. No, 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 no. No, no. Ahí, muchachos, de verdad se lo digo. Esto no es. Esto no es. A ver, por favor. Esto no es. Esto es otra perspectiva y acá está el pie adelantadísimo. ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué se demoró tanto mostrar las imágenes? Yo pregunto, ¿por qué se demoró tanto? No es así. Esta imagen, muchachos, no es así. Que pongan lo que quieran, pero no es así. Y no estoy hinchando por Inglaterra ni en pedo porque no soy hincha de Inglaterra. Lo quiero aclarar, a mí no me interesa. Pero las cosas como son, España fue la mejor. Sí, España fue la mejor, sin dudas. Pero eso no significa que por ser la mejor te cobren a tu favor. Esa es la realidad también. Vos no tenés derecho a ser beneficiado en el arbitraje por jugar bien. Por lo menos el reglamento que yo no lo conozco, capaz que cambió, pero yo no lo conozco. Que por jugar bien te benefician, te dan un penal o te dan un offside o te regalan puntos. No, no. Por jugar bien no se regala nada. Yo conozco a muchos equipos que han jugado bien y que no han ganado nada. Así que hay que ganar. Pero hay que ganar bien. Hay que ganar bien. Nada más. ¿Te rompió? Fabri, ¿cómo que James es tu padre? Ojalá que mi padre sea James. ¿Sabés cómo le digo? Papá, pasame la mensualidad, papá. Papá, llevamos a meter noche, papá. ¿A qué hora juega las cuatro veces campeones eliminadas? Pará un poquito, amigo. Pará un poquito, amigo. Pará un poquito, amigo. Pará un poquito de verdad. Hostia, tío, robamos el oro y ahora robamos copas. Dale, dale, dale. Dale a mí. Ser sudamericano y defender a España es de culo roto. Me encantó esa. Yo noto, de verdad lo digo, yo noto que hay gente que quiere a España y hay gente que no la banca para nada a España. Seamos realistas. Porque noto mucho que está dividido esto. Me gusta, ¿eh? Me gusta. ¿Se banca a España o no se banca a España? Quiero decir así. Pregunta. Esto es una pregunta chat. ¿Se banca o no se banca a España? A ver cuánta gente banca a España y cuánta gente no la banca a España. Uh, pará que no te estoy escuchando, amigo, porque ya te pongo. Pará, amigo, que tengo un... Ya, 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 ya sonás. Mándalo otra vez, brother. Aguantá un toque. Eh, ahora, mándalo ahora, brother. Mándalo ahora que ahora sí te vamos... Ahora sí va a salir. No banco. Tú no estás modo anti-España porque cuatro españoles han dicho que España es más que Uruguay. Bueno, amigo. Sos un termo. El fuera de juego lo ves tú solo. Ah, pues yo solo lo veo. Vos te crees que tenés problemas a la vista, vos. ¿Tenés problemas a la vista? Chiruno, Chiruno, yo no lo bancoo para nada, Fabri. Y acá en Argentina hay muchos lamedores de bolas. En el chat también está. Voy a hacer una encuesta en el chat. Voy a hacer una encuesta en el chat. A ver si bancan o no a España. Se ven en la final también, muchachos, ¿eh? España, la pregunta va a ser España sí o España no. O bancás a España, la pregunta va a ser. ¿Bancás a España? ¿Bancás a España? No quiero saber esto, a ver si bancan a España. Bueno, vamos a iniciar la encuesta a ver si se banca a España o no se banca a España. Lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver, ¿eh? Lo quiero ver. La pregunta es esa. ¿Bancás a España o no bancás a España? Vamos a iniciar una encuestita, a ver. A ver qué dice la banda. Chiruno lo bancan por los youtubers antipatrias. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la gente. Vamos a ver, a ver, que vote la gente. Chiruno habla del robo que le pegaste a Estados Unidos muerto ni aún robándole, y con uno más contra Colombia te dio para ganarle a Colombia. Amigo, pero vos no te das cuenta que si nosotros le ganábamos. Manga de irrespetuoso. Si no fuera por España seguirían diciendo uga uga en taparrabos, Chiruno. De bancar ingleses prefiero bancar a los españoles. Pero cuando se enfrenta un país de Latán con una Europa dame a Latán primero, así sea Nicaragua versus los franceses. Latinoamérica, papá de Europa y los demás continente Chiruno. Chiruno, acá hay muchos doloridos que les duele las cuatro estrellas. Chiruno agradece a España que sigues hablando, prefiero España antes que Inglaterra y Francia. Sí, yo no dije que banco a Francia ni a Inglaterra, amigo. Ustedes tienen problemas en los oídos. Yo no dije, ¿bancás a Francia ni a Inglaterra? No, contestá la pregunta si bancás a España. No te estoy diciendo otra cosa. Contestame la pregunta. No me conteste la pregunta con otra cosa que no te esté preguntando. Es sí o no, es tan fácil como eso. Nada más. Si estás en el liceo tenés que repetir, porque no tendré la pregunta, amigo. Respetá un poco. Respetá las cuatro estrellas del mundo. Respetá, respetá. Hay cuatro veces campeón del mundo. Respetalo, respetá. Respetá cuatro veces campeón del mundo. Está dividido esto, ¿eh? Chiruno, gracias a quien sabes hablar muerto. Hablas español. Yo banco mucho a las españolas. Eso sí lo quiero decir, ¿eh? Banco mucho a las españolas. Chiruno, Chiruno, tengo que venir a poner odren porque estos pendejitos no saben de historia y los españoles todo correados por los marroquias hoy. Chiruno, ya que mujeres bancas, sudamericas o europeas. De todas. Si están buenas, no me importa la nacionalidad. Me importa que esté buena, amigo. A mí no me importa la nacionalidad. Chiruno, tienes cuatro estrellas gracias a que hablas español muerto. ¿España no es más grande que Uruguay? Nunca, obvio que no. ¿Cómo va a ser España más grande que Uruguay, muchachos? Bueno, bancas a España o no bancas a España. Está dividida igual la cosa, ¿eh? Hice solamente encuesta en YouTube. Chiruno, felicidades Marruecos por ganar la final de hoy. Finalizamos la encuesta, muchachos. Finalizamos la encuesta de YouTube. Bancas a España, un 42% y un 52%. Esto está mal. Esto está mal. ¿Qué hace? El de YouTube ya lo digo que no fue a la escuela. El de YouTube no fue a la escuela porque 52 más 47 no da 100. YouTube no da 100, amigo. Da 49. El que hizo, el que hace las encuestas de YouTube es burro de verdad, ¿eh? Lo quiero decir, ¿eh? Muchachos, si ustedes se quieren que son burros, el de YouTube es peor. El de YouTube es peor. Mamita, querida. Mamita, querida. Hola, Fabri, ¿cómo andás, amigo? Pero tú le robaste a la selección que te llama soccer al fútbol. ¿Cómo chupame la pija inglesa y llora viva España? Pero para un poquito, amigo. Para un poquito. A Fabri nos enseñaron los números decimales. Pero ahí no me dice decimales, boludo. Ahí no me dice decimales. Ahí me los marca entero. Eso voy. De pronto, Fabri trabajó con... Somavilla. A ver, Somavilla. ...Uruguay y tal, ¿no? Es que ha hecho un estudio. Este tío ha dedicado sus cuatro horas investigando cómo atacar al fútbol español. Yo le tengo un aprecio grande a la selección española. ¿Pero qué dices? Por Dios, hijo de mi vida. ...tienen grandes jugadores, sin dudas. Ahora, quererla comparar con Uruguay. Para mí... Una falta de respeto compararla con Uruguay. Vamos a ver. Cuando Uruguay era grande, recuerdo que la Segunda Guerra Mundial todavía no había sucedido. Cuando Uruguay era supuestamente grande. Y cuando estaban los argumentos de... Por lo que supuestamente Uruguay es más grande que España. Es decir, no hay nadie que sepa un jugador de esa época de Uruguay. O sea, no sabes contra quién ganó las finales. No sabes quiénes eran las estrellas. Porque, bueno, es que en esa época no habrían estrellas. O sea, se jugaría... O sea, en esa época un mundial de fútbol sería como un mundial de petanca a día de hoy. Es decir, o sea, mis tatarabuelos en aquella época lo que estarían es trabajando en el campo. O sea, no había niños que juegasen al fútbol. Es decir, habría gente allí en Uruguay con dinero que tendría un rato libre para jugar los fines de semana al fútbol. Y esos son los que iban a un mundial, ¿sabes? Y se juntaban otros once de Brasil, tal. Gente con pasta que jugaría al fútbol, tal. Y ya está. Literalmente creo que cuando jugaba en Primera Regional, aquí en Madrid, tenía más audiencia que cuando jugaba. Gente con pasta. Eso no saber... Esto no tiene idea de lo que pasaba en ese entonces. Y aparte, España nació cuando salió campeón del mundo en el 2010. Y tuvo unos años más. Y después murió. Y ahora renació otra vez. Un tiempito más corto. Y morirá. Uruguay se mantuvo mucho más en el tiempo. España nunca se dedicó a jugar al fútbol. ¿Qué me viene a decir este muchacho? No tiene idea de lo que está hablando. No tiene idea de lo que está hablando. Con parar y decir que España es más grande que Uruguay, está loco de la cabeza. Está loco de la cabeza este muchacho. Por favor. Por favor. ¿Qué habla? ¿Pero qué habla este señor? ¿Qué habla, muchacho? ¿Qué está hablando a mí? ¿Qué está hablando? A mí lo que me molesta es que digan que España es más grande que Uruguay. Esa es la realidad. Pari, ¿tenés confirmado el once titular de Uruguay para hoy? Vale, muchachos. Vamos a respetar un poquito, muchachos. No faltemos el respeto. Vamos a cuidarnos un poco. Gracias por esa donación, amigo. Te quiero mucho. Gracias por esa donación. Gracias, loco. Porque por lo menos me domás. Pero por lo menos pones un sope, ¿viste? No son como estos ratones que te quieren domar. Como no se los voy a leer porque no ponen un sope. Es como que no me domen porque no tiene gracia. Por lo menos vos me domás, pero pagás. Entonces te banco. Y te respeto. Mi respeto para vos, amigo. Chiruno, Chiruno, igual de acá a un par de años, la Eurocopa debería fusionarse con la Copa África. Puros grones en las selecciones europeas sacando a las eslavas. Totalmente. Chiruno y Darwin la meten. La mayoría son africanos, muchachos. Los franceses están llenos de morocho. Los españoles están llenos de morocho. Los ingleses están llenos de morocho. Pero nunca ha visto. Esto nunca había pasado en la historia. Los apellido Yamal en España. Yamal en España. Me estás jodiendo, boludo. Estamos todos locos. Tiene que haber García González. Ese nombre es José. Pero qué es Yamal, boludo. Me estás jodiendo. Yo no puedo creer esto. Y claro, no es España. Estos son marroquíes, africanos. Claro, García. Yo soy más español que el mismo Yamal. Mirá lo que te digo. Es la realidad. Tengo más descendencia. Esto es un facto. Yo tengo más descendencia española que Yamal, muchachos. Lo quiero decir así. El por ciento veinte mismo por ciento veinte que por ciento veinte. Lo quiero decir así. Es un facto. Todos los que estamos acá en el chat, tenemos más descendencia española que muchos españoles que juegan en la selección. Mirá lo que te digo. Mirá lo que te digo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por favor. Por favor. Me están jodiendo. Va, muchachos. Va, muchachos. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Mamita, querida. Lo que pasa que, claro, hay mucha gente que ve fútbol hace unos años, está acostumbrada de que haya morochos y que yo no tengo nada contra la raza. Está divina. Pero digo, miren que los europeos son bravos, eh. No querían dejar. Antes los europeos no querían dejar jugar a la gente de otra raza. Y la mayoría eran racistas. Vamos a contar la realidad. Ahora ha cambiado. Ahora se ha ido. Se ha modificado. Pero miren que eran bravos antes, eh. Mamita. Yo creo que siempre hay que bancar solo a nuestra selección. Pero por lo que nos hicieron los ingleses, quería que gane España. Yo no, 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 no. Yo entiendo, obvio. Yo banco a Argentina con las Malvinas, muchachos. Las Malvinas son argentinas. Y a Inglaterra se las robó a Argentina. Y aguante la Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Lo he dicho 1.400 veces. Y aguante la Malvinas. Ahora, una cosa no quita a la otra. No quita a la otra. España no es más grande que Uruguay. Y si España jugaba contra Checolovaccia hoy, no sé, contra el país, contra Japón, iba a decir lo mismo. No me interesa contra el quién jugaba. Si se meten con Uruguay, se meten conmigo. Yo lo digo así. Si se meten con Uruguay, está todo mal y yo voy a salir a la yugular a defender a mi selección. Es una falta de respeto que digan que España es más grande que Uruguay. Ahora vamos a mirar la final. Porque como todo se va de tema. Ahora, nosotros los argentinos blancos domamos a los grones de Europa. Aunque te duele, Rodrigo, gracias por esa ayuda, amigo. No me podés hacer leer esto, bro. Por lo menos me das plata. Porque si no vamos a ir todos en cano. Un día vamos a ir todos presos, amigo. No me podés hacer leer esto. Mohamed Yamal Adhuzin. Mamá querida. Bien nombre español. Bien nombre español. Pero por favor. Mamá querida. Es hermoso. Es hermoso. Divino. Yamal divino. Lamín Yamal. Bien español. Lamín. Lamín. Lamín Yamal. Nahurray. No sé ni el otro. Nasraouiu. No sé ni cómo es. Evana. El apellido. Nasraoui. No sé ni cómo se escribe ni cómo se pronuncia. Claramente, ¿no? Pero es bien español. Es clarísimo. Anda, cariño. No basta. Mucha. Y ahora los españoles están sacando cartel con el jugador que en verdad se besó la camiseta de otro país. Cuando España quedó fuera del mundial. Españoles, amigos. Con esa cara venís a decir que sos más grande que Uruguay. Con esa cara me venís a decir la falta de respeto a mi país, amigo. Pero, por favor. Lo que me hacés, me hacés mal. Me hacés mal a la salud. Me va a dar un ataque un día. Un día, un día. Yo no puedo leer estas cosas. Me hacés mal, ¿no? Algún día se me va a caer todo el mundo abajo, muchachos. Por favor. Respeten un poco. Respeten un poco. No puedo creer. Segundo apellido. A ver que alguien me pronuncie, por favor. Este. No entiendo cómo se dice. ¿Cómo se llama? Nasraouiu. 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 Nasroi. Nasraouiu. ¿Yo qué sé? Shamael. Shamael. Lo más fácil es decirlo. Shamael. Shamael, vení para acá. Porque le querés decir. Le querés nombrar los cuatro nombres. Los dos apellidos. Los nombres son rarísimos. Entonces, lo más fácil es el Shama. Shama, vení para acá. Shama. El Shama. Es el Shama. Acá en Uruguay sería el Shama. Shama, vení para acá. Shama. Es el Shama de España. Vení, Shama. En esta te van, cofadro. España es diminuta. No existe saludos. Te dejo para los chicles, amigo. Gracias, amigo. Gracias por esa ayuda, loco. Gracias, amigo. Gracias por ver el video.